Después del homenaje que se realizó el 19 de abril por parte del Ayuntamiento de Tamazula a la maestra María Concepción Galvez Verduzco, lideradas por la maestra María del Refugio Rodríguez Ibarra, en conjunto con Nena Ábalos, Leti Cepeda, Irma del Toro, María Arriaga, Lucía Gutiérrez y Ana Rosa Chávez, surgió la idea de realizar una reunión con las exalumnas del Instituto Gabriela Mistral, después de 10 años. Estuvieron presentes también los maestros que formaron parte de la planilla de la Academia, el padre Toño, Gerardo Rico, Carlos Valdovino, la maestra María del Refugio Rodríguez, Rosa María Contreras y Eustaquio Galvez. En agradecimiento a los conocimientos y educación brindados desde 1971 hasta el año de 1994 por parte de la maestra Conchita, así como celebrar el aniversario 86 de vida, el pasado sábado 15 de julio realizaron una celebración eucarística para dar gracias a la Virgen del Sagrario por el aniversario de la maestra Conchita. Conchita del mar, pero con un corazón grande, y eres esa concha que te has dejado iluminar de la luz de Dios. Por eso tu vida es una estrella que brilla. ¿Cuántas generaciones han pasado por tus manos? Cientos de mujeres que no solo se formaron para ser secretarias, sino para ser esposas, madres de familia, con sentimientos religiosos y valores cénticos. El Señor no solo nos enseñó a amar a Dios, a la Virgen, y nos dio, sobre todo, a todos los que nos han tenido. Muchas gracias por haber invitado a tantas y tantas mujeres que nos que hemos forjado superar lo que hemos sido con esto que nos enseñó. Gracias a la Virgen del Sagrario. Muchas gracias a la Virgen del Sagrario. Fue leída la semblanza de la maestra. He crecido que pienso ante la docencia, allá junto a la Virgen del Sagrario, en la Academia y el Comercial del Colegio Tal. También he tenido en Colorado Sonora, en el Colegio Quino, en la Guadalajara, Jalisco, en el Colegio Allende, en el Colegio Esperanza y en la Comercial Superior de Bacadís. Institución del Ángel Distrito y impartió historia del arte y teoría de las enseñanzas. Así mismo en Tabasula, lugar donde desarrolló su máxima obra al fundar y dirigir la Academia Caballera Mistral. La maestra con chica sigue siendo una mujer servicial, una ilustre tabasulés, una gran humanista. Sabiendo que la pobreza espiritual es por la juventud a la migración, fundó la Academia Caballera Mistral, logrando formar exitosamente a más de un millón de secretarias ejecutivas de 1973 a 1924. La gratitud de sus exaludas ha tenido manifestaciones personales y colectivas. No resulta raro que de vez en cuando toquen a su puerta las que fueron sus alumnas para extenderle una profunda y especial gratitud y que le presenten luego a los hijos y a los viejos, con excepcional mujer, que Dios nos aseguró a sus filas. Por su parte, la maestra dirigió unas palabras para sus exalumnas. Muchas gracias a Dios y a ustedes, a sus familias, a ustedes que nunca les apartaron mis pensamientos. que Dios los bendiga y sigan escalando grada a grada, paso a paso, los escalones de esta vida y lleguen hasta la cima que ustedes se hayan propuesto. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.